El último jueves 17 de julio, Cedro y la Embajada de los Estados Unidos certificaron a 47 pobladores de la región Huánuco, en las zonas de Ucayacu, Emilio Valdizán, Sachavaca y Las Palmas. Ellos son la primera promoción del programa llamado Inclusión Digital. Este programa busca capacitar a la población en tecnologías de la información. La mayoría son agricultores que han decidido cambiar el cultivo de hoja de coca por el de algún cultivo alternativo. Este aprendizaje les ha abierto los ojos a un mundo con grandes posibilidades, grandes posibilidades para exportar sus productos. Y los ha puesto, por supuesto, en el lugar donde debe estar, junto a los demás, no en el lado de los delincuentes. El informe es de Silo Buentía. La región Huánuco es la tercera productora de hoja de coca en el país, con 10.319 hectáreas. Cusco es quien encabeza la producción nacional, con 18.709 hectáreas. Así lo muestra el estudio de monitoreo de coca de 2012, realizado por las Naciones Unidas en el Perú. Tingo María es el punto de confluencia de la selva norte y selva central, como el Monzón, Aguaitía y Tocache. La presencia de las Fuerzas Armadas en la ciudad de Tingo María fue clave para combatir el delito de la producción de cocaína. Tres fueron los factores para la disminución del cultivo de hoja de coca en la región Huánuco. El plan de erradicación llevado por el gobierno durante los últimos años, la captura de Artemio, líder senderista, y la inserción económica de la población a un nuevo modelo productivo. Desde junio del 2012, Cedro y la Embajada de los Estados Unidos iniciaron el programa de inclusión digital, el cual facilita el acceso de las poblaciones de la selva a las tecnologías de la información y comunicación. En la actualidad, este programa opera en 25 telecentros de las regiones de Huánuco, San Martín y Ucayali. Para fines de este año, se busca llegar a 30 telecentros. La inversión anual aproximada por cada telecentro es de 100 mil dólares y requiere el apoyo de la autoridad de la localidad. El programa está financiado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. Cada participante requiere de seis meses para completar el programa. Está dividido en nivel básico, intermedio y avanzado. Cedro y los gobiernos locales buscan acelerar los procesos de desarrollo social y económico con capacitación gratuita y acceso a internet en comunidades y caceríos alejados de la ciudad. A más de dos horas de Tingo María, descendiendo por la selva baja, se encuentra el Valle del Monzón en el Guayagasur. La recorremos sobre una trocha pedregosa que va paralela al enorme río Monzón. Aquí, el aire es pesado. Los árboles se elevan hasta alcanzar el cielo. En estos caceríos, la siembra de café, arroz, cacao y frutas conviven con el cultivo de la hoja de coca. Y es que aquí, no todos están de acuerdo con la erradicación y prefieren seguir sembrando coca. Algunas autoridades del Monzón son presionadas por los cocaleros de la zona. Si bien es cierto, no, Monzón, así, como le vuelvo a decir, casi tierra de nadie. ¿Por qué? Porque había un grupo de dirigentes que de repente, en vez de llevar, sacar adelante al Valle del Monzón, me parece que han pensado para sí mismos, más no para la población del Valle del Monzón. A consecuencia de esto es que el Estado, pues, ordena la erradicación por Sosa del Valle. Entonces, esto ha sido que mucha gente hoy en el día ha cambiado de parecer, hoy se está apostando por los embrios legales donde ya se ve el inicio. Entonces, esperemos dos o tres años, yo creo que va a dar frutas. El cacerío de Sachavaca parece un pueblo fantasma. Una parte de los pobladores que se dedicaba al cultivo de coca ha migrado. Hoy solo quedan 1.200 pobladores en el cacerío. Aquí se sigue sembrando coca, en menor cantidad, porque el tiempo de cosecha es de tres meses comparado al año que toma cosechar café. Esto hace que no se desvinculen de la coca. Los intereses políticos de sus autoridades los han privado de un telecentro. Los pobladores de los caceríos cercanos a Sachavaca, al enterarse de la existencia de este telecentro, deben caminar varios kilómetros para llegar a sus clases. Hoy jueves 17 de junio, un nuevo grupo iniciará su aprendizaje. ¿De dónde vienes? Yo vengo del centro poblado de Cachillo. ¿A cuánta distancia está? Acá media hora. Al otro extremo de la ciudad de Tingo María, está el cacerío Las Palmas. Lo que significa la inclusión digital. Aquí se llevó a cabo la ceremonia donde 47 pobladores de Aucallacu, Emilio Valdizán, Sachavaca y Las Palmas, recibieron su certificado al concluir los tres niveles. Ellos son la primera promoción de este programa. En la mesa se encuentra Yacin Osman, funcionario de USAID en el Perú, Percy Subauste, director del programa de inclusión digital, Miguel Mesa, alcalde de la municipalidad Mariano Damas Oberaún, y personal de Cedro destacado a la zona. Desde que yo llegué al telecentro, por primera vez, se inauguró y yo llegué en el mes de marzo, cuando ya se había inaugurado allá. Empezamos, me matriculé, empecé a estudiar ahí, donde he aprendido mucho, cuando estaba, bastante recuerdo a la administradora Isela. Terminamos el curso, ya salimos con un certificado. Y ahora, con ese certificado, yo postulé a un puesto laboral acá en la Biblioteca Municipal de Las Palmas, me cedieron el puesto, gracias a Cedro y USAID, estoy trabajando. El beneficio obtenido durante esta capacitación ha sido trascendental en sus vidas. Agricultores o hijos de agricultores, hoy pueden vender sus productos hacia afuera, gracias a internet. Me interesó mucho esto. ¿Por qué? Porque yo no voy a quedar así, obsoleto como otros agricultores, que no les interese esto. Entonces, para cambiar la vida que yo estoy llevando, me interesó mucho, mucho esto. Realmente me siento feliz, contento con todo lo que yo he aprendido. Y esto se va, quiero hacer un pedido, que este no se quede acá, que continúe. Porque nosotros, nos da un paso muy importante, queremos aprender más, no solamente que se quede acá. Esas serían mis palabras, disculpen la misión, muchas gracias. En el Telecentro de Las Palmas, ubicado en el segundo piso del Palacio Municipal, desde el 31 de enero del 2012, 6.720 pobladores han hecho uso de estos servicios informáticos. De estos, 100 personas se vienen capacitando en el programa. Aquí los servicios de telefonía son restringidos. La internet solo llega a 10 computadoras a través de satélite. En los últimos años, la reducción del cultivo de hoja de coca en Huánuco parece haber logrado su objetivo. Sin embargo, preocupa que no haya convencido a los agricultores cocaleros, quienes se han desplazado hacia otras regiones menos controladas por las Fuerzas Armadas, como el Braen, Putumayo, Bajo Amazonas, Palcasu, Pichispachitea y Marañón, zonas en las que coincidentemente han incrementado el número de hectáreas de coca.